Y un plato de comida caliente tienen los adultos mayores que son atendidos en la casa hogar San Martín de Porres, que se encuentra en el cercado de Lima. Esta es una obra de bien social que realizan los padres dominicos, a ejemplo del santo limeño. Hace 20 años Juan Izquierdo quedó viudo y no tuvo la dicha de tener descendientes. Este hombre vive solo en una habitación en el RIMAC, pero tiene el cariño de sus amigos en la casa de San Martín en Lima, un lugar donde recibe un plato de comida caliente en forma gratuita. La atención es normal, magnífico, que se agradece acá a la gente, a la colonia, a la señora también, que nos brindan nuestra comida con un buen cariño, con buen aprecio. Y debemos de agradecer a ellos. Don Juan también comparte la mesa con 89 personas en el remodelado comedor ubicado en el Centro Histórico de Lima. Esta obra, con 47 años de fundación, pertenece a los frailes dominicos. Nosotros estamos acá de lunes a sábado, todos los días, y todo esto se mantiene con las donaciones de los devotos de Martín. Muy poco es la ayuda que recibimos nosotros de otro lado, casi nada, pero todo esto es con la voluntad de Dios. San Martín de Porres habita en la vida de las damas voluntarias, que con sus manos preparan y sirven el almuerzo al mediodía. A través de los años, el comedor se mantiene en pie, gracias a la colaboración de las personas generosas. Gracias. Gracias.